Hola amigos, les habla David GLM. Por fin tenemos las primeras fichas de los nuevos personajes que irrumpirán en la quinta saga de Dragon Ball Super. Hoy te desvelamos el perfil de los nuevos fichajes. Empezamos. Rowe, es el Kaioshin del universo 9, su aspecto es bastante peculiar y tiende siempre a mofarse del resto de los universos. Sin duda, no parece un Kaioshin al uso. ¿Se la jugará a nuestros héroes? El Seiyuu que le dará vida será Yasunori Masutani, Shidora. Ya saben que los dioses de la destrucción, así como sus respectivos ángeles, tienen nombres de bebidas alcohólicas, Verus, Vados, Champa, Whis. El Akaisin del universo 9 no podía ser menos y llevará como nombre, Sidra. Además, se presenta como un personaje bastante indeciso, hecho que le empuja a destruir. Su voz será interpretada por Yasuiro Mamiya. Kai. Kai es el Kaioshin del universo 11, de carácter amigable y con un fortísimo sentido de la justicia. Su actor de doblaje será Taisi Murata. Bajiro. Su nombre procede de la palabra basilic, albahaca, y es conocido como basil, el pateador. Es el más joven del trío de licántropos de Dangers del universo 9 y está especializado en técnicas de combate con los pies, o en su caso, las patas. Su cuerpo es ágil y es un guerrero muy rápido. Se enfrentará a Majinbo en el primer combate del Torneo del Poder y su voz será interpretada por Tsuyoshi Koyama. Berugamo. El nombre de este luchador se asocia a la bergamota, una variedad de lima muy aromática, y es conocido en el universo como el Veneno Bergamo. Es el cadete del trío de Dangers y se caracteriza por manipular con soltura el veneno, usándolo siempre en el combate. Además, utiliza técnicas muy bribonas y Eiji Takemoto se encarga de ponerle voz. Recuerden que en el opening lo vemos luchar frente a Goku. Esto ha sido todo por hoy.